El T-1000 Stampable Overlay es un polímero formulado para la repavimentación de estructuras sólidas, pisos de concreto y pisos exteriores. Fabricado para uso con herramientas de estampado y rodillos de textura Butterfield, crean una apariencia de adoquín natural, madera o piedra. Una vez curado, el T-1000 crea una superficie resistente a cambios de clima y es apropiado para peatones y automóviles. Antes de comenzar el proceso de instalación del T-1000, asegúrese de cubrir todas las áreas adyacentes. Asegúrese de utilizar cinta que no dañe las superficies de las paredes. En esta aplicación, duct tape fue utilizado en la base de la pared y la cinta adhesiva azul se utilizó en otros lugares. Cuando se trabaja con un producto de concreto decorativo, siempre haga una muestra del proyecto antes de comenzarlo. Asegúrese de utilizar el equipo de seguridad adecuado cuando se trabaja con todos los productos Butterfield. El T-1000 debe aplicarse en superficies de concreto y estructuras firmes completamente limpias. Las superficies existentes deben ser preparadas con abrasión mecánica. Dependiendo del estado de la superficie existente, la preparación puede ser lavado de alta presión, pulverizado, descarapelado, granallado o lavado con arena. Suelos resbalosos pavimentados deben de librarse de todo contaminante como grasa, aceite, pintura, sellador o yeso. Grietas y defectos superficiales deben ser reparados. Tenga en cuenta que estos contaminantes pueden transferirse a través del curado. Siempre debe crear un área de prueba con cualquier parche compuesto con el T-1000 para asegurarse de la compatibilidad. Una vez que la preparación de la superficie es completada, toda la zona se debe de limpiar con agua caliente. Retire todo residuo de la superficie con una aspiradora de seco o mojado. Si los residuos o contaminantes no son eliminados, van a prevenir la unión del T-1000 a la superficie. El área debe estar completamente seca antes de proceder el proceso de aplicación del primer. Agite el T-1000 primer vigorosamente y asegúrese de que se mezcle bien antes de usarlo. Combine un galón del T-1000 primer con un galón de agua limpia y mezcle bien. Aplique una capa uniforme de la mezcla a la superficie preparada usando un rodillo de pintura o cepillo de cerdas, cubriendo aproximadamente 200 pies cuadrados por cada galón. Si la superficie existente es muy porosa o si la aplicación inicial del primer contiene burbujas o agujeros, una segunda aplicación se recomienda. Antes de la instalación del T-1000, deje que el primer se seque y que no quede una superficie pegajosa entre capas. Para formar un borde o para separar las zonas de colado, se utiliza una barrera. Aquí una barrera se hizo utilizando tiras de madera con un cuarto de pulgada montada con tornillos de concreto. Burletes con adhesivo también se pueden utilizar y funcionan bien para la creación de un círculo. Una vez que el primer se ha secado, la mezcla puede comenzar. Mida aproximadamente un galón de agua por cada saco del T-1000. Siempre ponga agua en la cubeta primero. Después añada el color Unimix que se va a utilizar. Mezcle todo con un taladro de 600 revoluciones y una paleta mezcladora para mortero. Cuando la temperatura o la humedad afectan la cantidad de agua requerida, haga pequeños ajustes con el agua para lograr la consistencia adecuada. Ajustando la temperatura del agua ayuda a acelerar o retardar el secado de la mezcla. Medir el agua con precisión y consistencia para cada saco de cemento es crucial. El T-1000 está disponible en colores gris y cemento blanco. Paquetes de color Unimix se han diseñado para mezclarse con el cemento gris. Al mezclar, tenga cuidado de no introducir aire a la mezcla moviendo el taladro de arriba abajo. Utilice una cuchilla para yeso para mezclar cualquier material seco en los bordes de la cubeta. Mezcle el material por tres minutos hasta formar una mezcla suave, uniforme y sin bolas. Asegúrese que el color está bien mezclado y libre de rayas. Comienza la aplicación. Si la superficie existente tiene coyunturas, marque la ubicación actual antes de la instalación. Vierta la mezcla del T-1000 sobre la superficie de concreto. Use un rastrillo de calibre para distribuir el producto a través del suelo a una profundidad específica y consistente. El rastrillo medidor debe ajustarse a la profundidad máxima de la línea del fraguado en la estampa. Si se utilizan herramientas de estampado, un cuarto de pulgada de profundidad será suficiente para lograr la textura deseada. Utilice una llana para distribuir la mezcla. El proceso de estampado puede comenzar tan pronto como la mezcla ha secado lo suficiente para lograr una impresión limpia, generalmente 20 a 60 minutos. La temperatura del ambiente y de la superficie alteran el tiempo de estampación. Comience el proceso de estampado aplicando el agente desmoldante líquido Butterfield Color Clear Liquid Release con una bomba de rociador a la parte de la zona donde comenzará. Solo aplique el agente desmoldante a un área que puede ser estampada dentro de 20 minutos. Antes de colocar cada estampa, asegúrese de que el agente desmoldante está todavía húmedo. Continúe rociando el agente desmoldante antes de cada estampado cuando necesario. El tiempo de impresión puede variar dependiendo del clima. Utilice un pisón cuando necesario. Cuando quite las estampas, asegúrese de que la impresión deseada sea logrado. No utilice una llana en la reparación de errores o imperfecciones. Utilice las herramientas de textura y las herramientas de detallado. Si el trabajo requiere varias capas de mezcla, asegúrese de que la mezcla ha curado antes de comenzar la siguiente capa de instalación. Si tiene que caminar en la instalación de días anteriores, asegúrese de que esté seca. Cúbrala con material de protección antes de comenzar la siguiente mezcla que será utilizada en la instalación de la siguiente capa. Use un rastrillo más grande para áreas grandes y una llana fresno para acelerar el proceso de instalación. Utilice un bordeador a lo largo de la orilla si es necesario. Acelere el proceso de estampación usando una estampa de textura pequeña a lo largo de la orilla de la instalación. El uso de zapatos GeroNet es recomendado cuando se usan las estampas de textura. Los zapatos le permitirán al instalador estampar mientras distribuyen su peso uniformemente. Cuando se usan estampas de textura, asegúrese de no pisar demasiado cerca del borde o la línea del borde de la estampa se marcará en el piso. Al colocar las estampas de textura, encima las estampas entre 6 a 8 pulgadas. Después de que las dos estampas han sido impresas, cambie la posición de las estampas a lo largo del borde. Esto eliminará la línea que se crea cuando las estampas fueron encimadas al principio. Siempre gire las estampas para eliminar la repetición del marcado y textura. Al recoger las estampas, asegúrese de recoger hacia arriba y no arrastrarlas. Si se crea una línea, marca de arrastre o un agujero, utilice una textura pequeña para corregirlo. El T-1000 se cura solo y el tiempo de curado varía con el clima. La superficie puede ser usada dócilmente alrededor de 4 a 8 horas después de la colocación, con temperatura en 70 grados. La cortadura de coyunturas de control y coyunturas decorativas en el concreto deben ser completadas dentro de 14 horas y una vez que la superficie ha adquirido la resistencia adecuada. Una vez realizados los cortes con la sierra, toda el área debe ser lavada con agua caliente y un cepillo para aflojar los restos del Clear Liquid Release y el polvo de los cortes. Todos los residuos se deben de quitar de la superficie con una aspiradora por a mojado o seco. Cualquier residuo o contaminante evitará que los productos de anticuado y de sellado se peguen a la superficie. Presta atención especial a los cortes de coyunturas ya que retienen agua y polvo. El agente de anticuado Permatic se utiliza para agregar color adicional al recubrimiento inmediatamente después del proceso de limpieza. Cuando el exceso de agua de la superficie ha empezado a secar, mezcle el agente de anticuado Permatic en una cubeta. Mezcle un cucharón de Permatic con un galón de agua y añada a una bomba de rociador. Tenga una segunda bomba de rociador con agua limpia para volver a mojar la superficie si es necesario. Asegúrese de no hacer charcos de agua. Cuando el área está húmeda, aplique la solución Permatic con un cepillo de cerdas a una bomba de rociador. Asegúrese de que la superficie está mojada pero que no haya charcos. El Permatic toma un color blanco temporalmente mientras se seca. Si quiere diluir el color de Permatic, agregue agua adicional a la superficie antes de que se seque. Los charcos deben limpiarse inmediatamente. Asegúrese de que la bomba de rocío tenga suficiente presión y agite constantemente la solución Permatic. El T-1000 también puede ser coloreado con los pigmentos Element Transparent Stain o con el Permacast Sierra Stain. Consulte la hoja técnica del producto antes de instalar. El sellador se puede aplicar cuando la superficie se ha curado por un mínimo de 72 horas en 70 grados. Aplique el protector ClearGuard Cure & Seal en superficies exteriores. En superficies interiores, use el ClearGuard H2O Wet Look Sealer. Ambos deben ser aplicados por bomba de rocío o un rodillo. La aplicación de un sellador antes de 72 horas puede debilitar la superficie. Superficies selladas pueden hacerse resbaladizas cuando está mojado. Se recomienda el uso de un aditivo antes de deslizante. Para mantener superficies interiores, use dos capas delgadas del H2O Seal Wet Look. Lea la hoja técnica del producto antes de instalarlo. El T-1000 no debe instalarse en áreas sujetas a tráfico con ruedas de acero, productos químicos, áreas donde se sumergen agua o donde haya presión hidrostática. Aunque el video se centra en una instalación interior, el T-1000 es adecuado para aplicaciones en el exterior, incluso en climas donde hay congelación y descongelación. Contra ecológica. Baja. Baja. Acabo. Baja. 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 Gracias.